Así, que te entre hasta la última gota de droga, querida. Vas a estar como loca durante tres días. Muy bien, ¿listo? ¡Listo! Ah, se cayó la jeringa, bueno. Ay, se le quedó pegada la aguja en la piel. ¡Ah, saca más! ¡Tú cállate! Viola la sí, con aguja puesta y todo. Con tal, las otras dos no dan más de tantos latigazos que les di. Viola las conscientes, a mi hija y a Eva Her. Me voy a sentar allá para ver toda la acción. ¡Vamos, Eidolf! ¡Violalas! Vamos a ver si no aprenden la lección. Señora Lorenza. Peca, querido. Disculpe, una pregunta. Dice el chino que... ¿Qué hacemos con Sirena Alimantur? Déjenla metida en la jaula. Por ahora no la violen ni nada. Esa desgraciada va a quedar privada de su libertad. ¿Algo más? Sí, una cosa. Mientras yo estoy vigilando su casa, me he hecho un poco amigo de su hija Anita. ¿A usted le molesta? No, no me molesta. ¿Por qué? ¿Te gusta Anita? ¿Querés acostarte con ella, acaso? Yo no dije eso, señora. Solamente quería saber si a usted le molesta que yo la conozca. La he escuchado decir que no quiere que Paula esté con Canagis, porque Canagis no es de su estirpe. Pero yo sí, señora, ¿eh? Yo trabajaré en este escuadrón, pero tengo mis buenos ahorros. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Sí? Y cuando mi abuela fallezca, voy a cobrar una gran herencia. Mire, en esta oportunidad, usted me cae muy bien. Así que no necesito que Anita se case con alguien de dinero, porque yo tengo mucho suficiente. Si mi hija le da bola, quédese con ella. Muchas gracias. Ah, una cosa. Sí, lo que usted diga. Vaya, al barrio La Naranjita. Y tráigame a la bruja Kakui. ¿A la señora Kakui? Está bien. Sí. Quiero a la Kakui. Urgente. Llévenla a un lugar donde yo pueda... ¡Quemarla viva! ¿Estás segura de lo que hice? Sí. Haga lo que le pido. Si es que quiere a mi hija. Así lo voy a hacer, señora. Y hoy mismo. Ay, pero cuánta felicidad. ¡Cuánta felicidad! ¡Cuánta felicidad! Ah, es que estoy muy contenta, claro, porque tenemos muchos clientes, Noelia. Pero vos te crees de que yo soy pelotuda, Soraya. ¿Se te ha olvidado de que a veces me quedo en esta casa? Tengo que ponerme firme. No puedo permitir que Daniel se junte con alguna torranta, con alguna prostituta sucia inmunda. Tranquila, tía. Tranquila, tía. ¡Maritza! ¡Maritza! ¡Tía querida! ¡Ah, sobrina de mi vida! ¡Pero qué alegría verte! ¡Oh, tía! He llegado anoche. He llegado muy tarde. Y solamente Daniel escuchó cuando yo llamé a la puerta. ¡Oh! Pero estás hermosa, querida. ¡Ay, querida! Es verdad lo que mi hijo me dijo. Mirai, yo no sé qué pasó. Él me abrió la puerta. Me dijo que quería hacerme un hijo también a mí. Y luego me dijo que por qué no casarse conmigo. Tía, he recuperado mi fortuna. Y además, estoy muy contenta. Me acosté con Daniel, lo pasamos bien toda la noche. Y estoy acá para casarme con él. Y hace todo acerca de la prostituta de Lorenza. Y de que él tiene que cumplir con ella. No sé a qué te refieres. He escuchado lo que acabas de hablar con el hijo de Rebeca. ¿Qué? ¿Dónde estabas tú que no te vi? Entré por la puerta de atrás. Porque vi un auto estacionado ahí. Reconocí que era el auto del hijo de Rebeca. Y quería escuchar y saber en qué andabas vos con él. Y claro, escuché todo, querida. ¿Y qué quieres decir? ¿Se lo vas a decir a Rebeca, acaso, y a Lorenza? ¿De qué me voy a escapar? No, 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 no. Pero, por supuesto, que mañana cuando el pendejo venga con la plata, a mí, me dan 500 mil dólares. O digo todo. Tú no vas a decir nada. ¡Ah! ¡Sóltame! ¡No vas a decir nada! ¡Sóltame! ¡Ah! 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 ¡Eso es verdad! Pero yo, tía, voy a aceptar las condiciones. Pero espero que tú me expliques qué le ha pasado a Daniel. Te lo voy a explicar. Vamos a mi cuarto. Vamos, tía querida. Te voy a matar. ¡Ay! ¡Sóltame! ¡No seas hija de puta! ¡A mí nadie me chantajea! ¡Ah! ¡Asquerosa! ¡Ah! 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 ¡Sóltame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Asquerosa de mierda! ¡Ah! Ustedes, las picos parros, son lo peor que hay en este mundo. ¡Sí! ¿Por qué quieres irte con un picos parros entonces, yegua? ¡Ah! 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 ¡Te voy a dar tu merecido! ¡Cállate, vieja loca! ¡Ah! 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 ¡Voy a terminar contigo! ¡Voy a terminar contigo! ¡Ah! 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 ¿Qué decís, María Justa? ¿Qué estás diciendo? ¡Sí! Ya he hablado con Maritza y mi hijo. Él va a casarse con ella. Pero, escúchame una cosa. Eso no puede ser. Daniel tuvo relaciones conmigo. ¿Tuvo relaciones? ¿Y qué tal si yo quedo embarazada, eh? Si quedas embarazada, podés abortar, Luna Morena. ¡Qué... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No, no. Si yo debería haber dejado que te murieras. Mira, que te murieras cuando estábamos secuestradas. No te olvides, querida. Que gracias a mí estás viva, ¿eh? Ya sé que me cuidaste. Pero yo siempre quise que mi hijo se case con Maritza. Y esta es la oportunidad. Sos una traidora. Además, vos. Vos, querida. Muy tarde te acostaste con él. Y eso no me garantiza nada. ¡Nada! Él no se va a olvidar nunca de Lorenza. Me siento traicionada por vos. Sientite como se te canta el coño, querida. Ya sé. Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a ir de tu casa. Sos una vieja traidora. Me desilusionaste. ¡No me hables así! ¡Te hablo como quiero! Porque me desilusionaste. Quisiste usarme, ¿verdad? ¡Sí, me usaste! Y si es por eso. Vos utilizaste mi casa. Estuviste acá de arrimada durante todos estos días. Todo este tiempo. Bien que te di plata para que sobrevivieras. ¡Vieja loca de mierda! ¡No me hables así! ¡Ah! ¿Cómo te atreves? ¡Ah! 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 ¡Maldita traidora! Ahora sí que estoy acabando contigo, desgraciada. Me parece que ya no la cuentas. ¡Esto te va a costar muy caro! ¡Asquerosa! ¡Hierla de mierda! Me voy de tu casa, pero antes te doy una paliza. Creo que está muertita. ¡Ay! La voy a tener que esconder. ¿Ahí en dónde? ¡Ah! En la habitación que era de mi perrito. Voy a preparar todo. Vamos, vamos. Tengo que llevarte. Voy a... Voy a... Voy a...